Pero imagínate que estás en un sitio, estás en una playa, en Italia, y hay una muchacha que te gusta mucho. Y la ves que se va y tienes solo una oportunidad para decirle algo en italiano para que se quede. ¿Qué harías? La perdí, porque no le puedo decir nada. La perdí. Créeme, voy a tener que hacer algo, le tiro con arena o algo para llamar su atención, pero... Tienes que recurrir... Algo voy a hacer. En el próximo tema podrías añadir un par de frases en italiano, que es que además entra bien eso. Te voy a hablar claro, se supone que yo no he di esto aquí, pero a mí me han escrito un mensaje así de ahí, y yo no sé ni qué dicen. Pues, ¿qué voy a hacer? Uno ve el profile, like. Pero... No, no entiendo. ¿Qué emoji utilizas para la seducción? ¿La carita así? ¿Este? O si no, este, el de los bonitos. El de los bonitos.